¿Qué es la carnicería en el mercado del Cabañal de Valencia? ¿Qué es la carnicería especial que preparéis o algún producto estrella de la carnicería? Sí, bueno, a ver, todo lo que tenemos son elaborados artesanos y caseros sin ningún tipo de ingredientes químicos, artificiales, todo está elaborado con mucho mimo y con mucho amor. Tenemos hamburguesas de autor de muchas variedades y el plato estrella del que me gustaría hablarte hoy pues es del pollo relleno. Pollo relleno que casa perfectamente con los platos de Navidad, ¿no? Cuéntanos un poco sobre el pollo relleno. Bueno, pues el pollo relleno es el plato estrella en las familias, o sea, en la cena de Navidad y lo hacemos pues desde el deshuesado hasta el picado de la carne, hasta el relleno con distintos ingredientes. Tenemos, bueno, ahora te enseñaré un listado, más de 10 tipos de rellenos diferentes y luego también los hacemos personalizados a la carta, al gusto del cliente. Si un ingrediente no le gusta lo quitamos y si lo quiere extra se lo añadimos. A la carta, eso quiere decir que habrás visto platos y pollos preparados de mil formas, ¿alguno que te venga a la memoria, alguno más especial o diferente? Bueno, hemos llegado a hacer hasta un pollo mitad de un sabor, por ejemplo con frutos secos y mitad con fiambre, porque la señora no quería dos y que lo quería todo en uno, o sea, que lo hacemos como un traje desastre. Muy bien, Cristina, pues muchas gracias y mucha suerte en esta feria. Muchas gracias. Gracias a ti.